En otro orden de cosas, las autoridades siguen sin poder atrapar al asesino de ancianos que tiene atemorizado al condado. El FBI trata de hacer un perfil psicológico de este escurridizo asesino en serie. La única pista en la que disponen es la declaración de varios testigos que han visto una Chevrolet Panel de 1954 roja sin matrícula estacionada en los domicilios de sus víctimas. Ya he tenido suficiente. Estoy harto de esta emisora. Harto de este castigo y de tener que pasarme todo el verano en casa. ¿Pili? ¿Tengo que volver a subir a recordártelo? Ahora voy mamá. ¡Maldita sea! Vale, tenemos el botón derecho para examinar y el izquierdo para interactuar. Bien, lo primero que voy a hacer es activar la pausa de juego para poder controlar la velocidad del texto. Vale, aquí tenemos a Billy que está castigado por algo que ha hecho o no. Y vamos a ver, tenemos armario. Suelo guardar la guitarra eléctrica y el bafle en este armario. Pero me han requisado las dos cosas. Los padres los tienen bien castigados. No solo le han castigado encerrado en su cuarto. Bueno, en su cuarto no, en su casa. Si no, que le han quitado todas las cosas que le gustan. Ni rastro de mi tarra ni de mi... Vaya, al menos está mi púa metálica de Rita Rotten. La cogí al vuelo cuando la lanzó en un concierto. Se viene conmigo. Bien, tenemos una púa. Rita Rotten será esta, ¿no? Rita Rotten de los cerebros muertos. No me gusta que cuelgues a drogadictas en la pared. Fueron las palabras de papá. ¿Ordenador? Mi fiel comodera amiga. Quiero cambiarlo por un IBM. Pero tal y como están las cosas en casa, me temo que irá para largo. Pues en esa época, porque se... Bueno, si tiene este equipo de música y una amiga, serán los 80. Mis padres me han requisado el monitor y la fuente de alimentación justo cuando estaba a punto de pasarme el Space Quest 2. La estantería. Ahí solía estar el monitor de mi comodera amiga antes de que me lo confiscaran todo. Tenemos una cámara de vídeo. Suelo usar para grabarme tocando la guitarra eléctrica. Dentro hay una cinta con toda mi progresión durante todos estos últimos meses. ¿Me la puedo llevar? Sí. ¿Qué? También me han confiscado la batería. Tengo unos padres retorcidos. Es verdad, le dan las cosas a media. Del comodore le quitaron el monitor y la fuente de alimentación. Y de la cámara le quitan la batería. O sea, le dejan las cosas a media solo para molestar. Cajones. Dentro de estos cajones hay libros y material del instituto. En el central. No recuerdo qué hay ahí. A ver. Porquería. Más porquería. Vaya. En el fondo veo el viejo catalejo que me regaló el abuelo cuando cumplí 11 años. Creía que lo había tirado. Cogeré el catalejo. Vale, tenemos un catalejo. La lente está sucia. Demasiado sucia. Hay una capa de mugre que la recubre. Pues habrá que limpiar el catalejo. El vecindario parece tranquilo a estas horas de la noche. De hecho, siempre lo está a cualquier hora. ¿Podemos salir por la ventana? Está comenzando a refrescar. Será mejor que no la abra. Siempre me olvido de cerrarla. Cambiaron el colchón hace un mes y aún no me he acostumbrado a él. Me paso todo el día ahí. ¿Qué otra cosa puede hacer un chico de 16 años castigado sin poder salir de casa? Pues yo creo que nos vamos ya. ¿A dónde vas? Pregunto a dónde vas. ¿Dónde crees que puedo ir? Rebaja el tono conmigo, Billy. No voy a consentir que me hables así después de todo lo que has hecho. Querrá decir después de todo lo que no he hecho, ¿ves? Los padres le acusan de algo. Y él... Dice que no ha hecho nada. ¿Aún sigues con esa? ¿Cuánto tiempo llevas castigado sin salir de casa? He perdido la cuenta. ¿Has perdido la...? Ajá. Lo que no has perdido es la vergüenza. Ahora mismo ese teléfono... Coge ahora mismo ese teléfono y llama a tu profesor. Pídele disculpas. Después llama al sheriff y pídeselas también. ¿Algo más? Sí. Borre esa sorpresa de la cara, jovencito. Así se acaba la conversación. ¿Lo ves? Ese es el problema. Siempre se acaban las conversaciones sin que yo pueda... He dicho que se acabó. ¿Por qué? Siempre... Maldita sea, Billy. ¿Siempre tienes que tener la última palabra? Uf. ¿No tienes que tirar la basura? Aunque eso es algo que tendría que haber hecho hace más de una hora. No tienes tiempo, ¿verdad? ¿Tiene que ser ahora? No, no hace falta que sea ahora. Consulta tu agenda. Puede que tengas un hueco uno de estos días. No me he hecho gracia. No pretendía que la hiciera. Perdiste el sentido del humor hace ya tiempo. Vale, tenemos que tirar la basura. Teléfono. Me han restringido las llamadas. Solo puedo llamar a dos personas. A mi vecino Linus. Y al señor Brockman para disculparme. ¿A quién puedo llamar? ¿A Linus o al profesor? Por ahora, ninguno. Nunca me ha dado por saber qué hay en estos cajones. No hay nada ahí que te interese. Vale. Tal vez lo haya. No, no lo hay. Y se acabó esta conversación. Oh, joder, con el padre. Un cuenco de cristal. Mis padres suelen dejar las llaves de la casa ahí. Entre las llaves veo el mando del garaje. Lo cogeré. Vale. Tengo el mando del garaje. Por mucho que aprieto el botón, el piloto no se enciende. Puede que tenga la pila agotada. Se lo va. Para poder acceder al compartimento de la pila, hay que quitar un tornillo minúsculo. Vale. Llevo tanto tiempo encerrado en esta casa que me estoy volviendo pálido. Llevas cuatro días. No seas exagerado. Solo lleva cuatro días nada más. Parezco un osferatu. Exacto. Un vampiro es lo que eres. No para de chuparnos la sangre. ¿Qué? Nada, hijo. Tú a lo tuyo. Diploma. Mamá fue una excelente tiradora en su juventud. Ganó dos años consecutivos el campeonato estatal de tiro con arco. Aún conserva su puntería. Así que anda, ándate con ojo. Anda que la madre tiene que ser también. Da acceso al interior del garaje. No te molestes. Ahí no están tus cosas. ¿Y dónde están? Las hemos llevado a un trastero. No nos sale nada barato. Pero más caro nos va a salir si sigues con esa actitud. Pero puedo entrar al garaje. O tampoco. Sabes que te prohibí acercarte a menos de 10 metros del coche. Algo habrá hecho con el coche. Ahí tienes tu respuesta. Una planta. Un potus. Un ficus. ¿La vas a regar? No. Ya me extrañaba a mí que tuvieras iniciativa. Aquí está la madre. ¿Te ha atingado a bajar? Tienes la basura en el cubo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Vale, aquí tenemos el cubo de basura. Pero antes vamos a examinar toda la cocina. Solía estar bien surtida de carnes y comida precocinada. Eso era antes de que pusiera papá a dieta. Tal vez por esa razón siempre está de mal humor. Un buzlo de pollo. ¿Te lo vas a comer? Ahora no tengo hambre. No quiero que lo vea tu padre. Ya sabes que es muy dado a saltarse la dieta. Pues los condos detrás de los yogurts. Billy, ¿te lo vas a comer o no? No. Pues a la basura. Pero me lo voy a llevar. Microondas. Nada de meter cosas de metal dentro. No tenía mi intención de hacerlo. Eso dijiste la segunda vez que tuvimos que comprar uno nuevo. Ya se lo ha cargado dos veces. No voy a calentar eso. Vale, no quiere calentar. Y la púa metálica tampoco, ¿no? Nada. Me interesa. Uf, otra vez quiso. Solo huele a verdura. Claro, como el padre está a dieta, a partir de ahí, solo verdura. Una galleta aún está húmeda. Parece que se ha utilizado hace poco. No la cojas, la estoy utilizando. Vale, el fregadero. Mamá. ¿Sí? Se te ha caído el anillo en el fregadero. Ah, sí. No te preocupes. No es el de casada. Es uno de metal malo que me regaló tu tía Betty. Ya lo intentaré coger cuando acabemos de cenar. A ver si puedo. La niña está dentro del agujero del fregadero. No cabe mi mano ahí. Necesitamos algo para intentar coger el anillo. ¿Y qué más hay? Ventana. Si quieres tomar el aire, sal fuera. El perímetro de tu confinamiento es hasta la acera. Gracias, Alcaide. No te pases. Vale, tenemos el cubo de basura con su basura que tenemos que sacarla. Pues vamos a sacar la basura. Otra vez pasando por delante de la televisión. Y dale. ¿Quieres dejar de pasar por delante de la televisión? No la estás viendo. Estás leyendo el periódico. Puedo hacer las dos cosas a la vez. ¿Sabrías hacer lo mismo? Yo... Era una pregunta retórica. Intenta no hacerlo de nuevo. ¿Quieres? Vaya, a ver. Hablo con la madre. Nada, ya está. Vale, ¿podemos salir? Sí, podemos salir. ¿Papá no para de pedir cosas por catálogo? Hay un paquete dentro. Lo cogeré. A ver. Viene a nombre de papá. Y lo remite suministros o jara. Vamos a abrirlo. Hay una nota dentro. Estimaño señor Masters. Lamentamos que las hojas de sierra que le enviamos no fueran de su agrado. Como compensación, lo seguíamos sin cargo alguno la nueva Megablade 3000. Esperamos que cumpla el nivel de calidad que desea. Atentamente, Luis O'Hara. Vale, tenemos una sierra. Está muy afilada. Debo tener cuidado en llevarla encima. Cuidado con el perro. ¿Qué perro? No hay perro. Los Henderson y mis padres acordaron quitar la valla entre las parcelas. En su lugar decidieron que un perro custodiase ambas casas. Tiene escrito el nombre de Arnold con rotulador. Corre un poco de aire esta noche. Aquí. Ah, aquí está la... Oh, mierda. No puede ser. Una Chevrolet Panel. Del 54. Es la furgoneta del asesino. Roja. Sin matrícula. Exacta a las que vieron los testigos de los asesinatos. Debo contárselo a mis padres. Y no le van a creer. No le van a creer. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿A qué vienen esos gritos? Escucha, Helen. Escucha lo que está diciendo tu hijo. Por Dios. ¿Qué problema tienes ahora, Billy? Creo que los Loomis están en peligro, mamá. El asesino de ancianos está en su casa. ¿Lo ves? Ha perdido la cabeza. Billy. No, mamá. Escúchame. Billy. ¿Qué necesidad tienes de esto? ¿Por qué tienes que llamar la atención así? Hay una furgoneta roja sin matrícula en la casa de los Loomis. La misma que usa el asesino. Ed Loomis se habrá comprado una igual. Joder, papá. Esa vocabli, Masters. No ha tenido coche en su vida. Ni siquiera sabe conducir. ¿Cuántas veces has tenido que llevar en coche a la iglesia? Será de otra persona. Alguien que los ha venido a visitar. Sí, joder. El asesino de ancianos. Se acabó. Te he dado una oportunidad para que reflexiones sobre tus mentiras y lo primero que haces es inventar una nueva. La más absurda de todas. Tenéis que creerme. No me invento nada. ¿Por qué crees que estás castigado sin salir de casa, Billy? ¿Quieres que hagamos recuento? El profesor Brockman te sorprendió fumando marihuana en el lavabo. Y sigues negándolo. Marihuana. Se te debería caer la cara de vergüenza, hijo. Os lo he dicho ya 500 veces. Me enteré de que Harry estaba en el lavabo y fui tras él para que no lo hiciera. Y en ese momento entró Brockman. Ese mismo día no se te ocurre otra cosa que vengarte de él yendo al sheriff acosándolo de pedofilia. Tía, qué fuerte. Qué fuerte. Pedofilia. Brockman. Os lo he vuelto a decir. Cuando salí del despacho del director me tropecé con Brockman. De su carpeta se le cayeron fotos de los críos de sexto cambiándose en el vestuario. El sheriff no encontró ninguna de esas fotos, claro, porque le dije que iba a denunciarlo. Tuvo todo el tiempo del mundo para esconderlas o quemarlas. ¿No eres consciente de que has intentado arruinarle la vida a una persona por salirte con la tuya? Brockman es un pedófilo, papá. ¿Por qué todo el mundo se empeña de defenderlo? Billy, hijo. ¿No puedes ser un adolescente normal? Sí, como el hijo de Gillian. Aunque no me gusta cómo va a vestir. Es la moda, Peter. No seas antiguo. Larry Gillian es quien vende la marihuana en el instituto. Le puso un ojo morado a su novia solo por hablar con otro chico en el pasillo. ¿Me estás comparando con ese hijo de puta? Ni una palabrota más. Mamá, papá, siempre me habéis dicho que haga lo correcto, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo que he hecho. Intentar que un amigo no caiga en las drogas y denunciar a un pervertido. Oye, al final, Billy va a tener toda la razón, ¿eh? Ahora os pido que llaméis a la policía porque puede que estén asesinando a unos pobres ancianos y no lo hacéis. ¿De qué sirve hacer lo correcto cuando todo el mundo se empeña en no creerle a uno? Basta, no quiero escuchar ninguna palabra más. Llama a tu profesor, discúlpate y zangemos este tema de una vez. No pienso hacerlo, papá. Pues no hay nada más que hablar. Me vuelvo a la cocina. Y ni se te ocurra meter al surf en esto de nuevo. Pero, mamá... ¿Qué? No puede ser más tonto, hijo. Va a tener toda la razón, Billy. O sea, todo eso que le está pasando es real. Vale, vamos a salir de nuevo. No hemos tirado la basura todavía. Dentro de la basura hay algo interesante. Tengo que tirar esta bolsa malviente al contenedor antes de que comience a gotear. No hay nada dentro. No, no, no. ¿Y ahora qué? Se ha ido. Ya no está la furgoneta. Maldita sea. Ahora creerán que me lo he inventado todo. A menos que investiguen la casa de los Loomis. Pero primero, vamos a tirar la... Bueno, ¿qué hay dentro del contenedor? Tirar la basura cada día como concepto de responsabilidad. No sé qué diría un psicólogo al respecto. No quiero rebuscar en la basura, ¿vale? Veamos esto. Llevo haciendo hora de que me salga de esta bolsa de basura. Un momento. En el contenedor hay una cajita de hilo dental. Está sin usar. La cogeré. Vale. Ya tenemos hilo dental. Pues ya que se ha ido el asesino, vamos a llamar a la puerta. O a mirar por la ventana. Las luces están apagadas. ¿Y la puerta? Siempre me he preguntado si hay una mirilla escondida en ese crucifijo. Ah, hay alguien dentro. Señor Loomis, señora Loomis, soy Billy Masters, el vecino. ¿Se encuentran ustedes bien? Mmm. Vale. No abre nadie. Y aquí se acaba todo. Este es el extremo. Lateral de la casa. Ajá. Esta ventana sí está abierta. Hay luz en el salón. El cristal está demasiado sucio para poder ver. Tenemos una trampilla. Debe dar al sótano de los Loomis. Una cadena cerrada con un candado pasa por los tiradores. No puedo entrar ahí. Sanguera. Si necesito agua ya sé dónde acudir. La goma está seca y a punto de deshacerse. Está cerrada con llave. Uno de los cables va hacia el sótano. Vale. ¿Y al otro extremo? ¿Dónde acaba esto? Ey, hay un perro. Arnold. ¿Qué? Arnold se está comiendo mi figura de acción con voz de Capitán Thunderbolt. ¿De dónde la ha sacado, Arnold? De la basura, eh. Mamá ha hecho limpieza con ciencia. Vale. Si le damos el muslo a Arnold, ¿me dará el juguete? Toma esto, Arnold. Está más sabroso que esa masa de plástico. Vale. Tenemos el juguete. Está mordisqueado y lleno de babas. El tipo de la tienda de educomics ya no me dará ni un pavo por él. Eh, un momento. Aún funciona. Aparta tus sucios tentáculos de pati, doctor. Cefalopodus. Ha llegado el Capitán Thunderbolt. Está hecho un asco. No voy a sacar nada por él. Y ya soy mayorcito para andar con muñecos. Hasta la vista, Capitán Thunderbolt. Antes de tirarlo me quedaré con la pila de la base que lo hace hablar. Vale. Teníamos el mando del garaje que no tenía pilas. Debería poder abrir el mando antes. Vale. Hay que quitar un tornillo minúsculo. Gracias a su punta afilada me permite sacar un sonido limpio de mi guitarra eléctrica. Vale. Lo abriremos con la punta. Con la púa metálica. La punta de la púa encaja perfectamente en la cabeza de un tornillo. Probaré a desatornillarlo. Bien. No tenía la pila agotada. Ni siquiera tenía una. Vale. Es que no había ni pila siquiera. Ahora debería funcionar. Este es el extremo. Ahora podremos abrir el garaje. Ahí está. Papá creía que la puerta del garaje no funcionaba. Será mejor que no le diga que el problema estaba en la pila del mando. Podría herir su orgullo. Aunque bien pensado, no. No quiero ser como él. A ver. El coche nada. Herramientas. Solo queda un mango de sierra sin hoja. Ajá. Tenemos el mango de sierra y tenemos una sierra. Pues. Listo. Y la sierra puede servir para romper la cadena. Espero que la Mega Blade 3000 corte esto como si fuera mantequilla. Y así ha sido. Eh, tú, mierda. A ver. ¿Quién es ahora? ¿El asesino? No. ¿Quién es este? Vaya, vaya. Billy Master no podía ser otro. Señor Gillian. Llevo un buen rato observándote desde el porche. Sabía que algo te traías entre manos. Sé lo que parece, pero debe... Este es otro que no le va a creer. Debe creer lo que voy a decirle. Ahórrate lo que tengas que decir, Billy Masters. Todo el mundo sabe que eres un mentiroso. He visto con mis propios ojos cómo cerrabas el candado del sótano de los Loomis. Sí. Quería robarles, ¿eh, malnacido? Primero intenta destruir la remutación del padre del pobre profesor Brockman y ahora quiere dejar a los Loomis sin su dinero. Maldito drogadicto. Escuche, Seymour Gillian. ¿Qué? No te hagas el loco, Master. Sabemos que Brockman te pidió fumar no marihuana en el lavabo del instituto. Lo sabe todo, ¿verdad? ¿También sabe que su hijo es el quien la vende? Tiene montado un negocio con el que gana más dinero que usted en todo el mes. No sé de qué me estás hablando. Claro que no lo sabe. Aquí nadie sabe nada. Estáis tan ocupados en no saber nada que no os enteráis de lo que ocurre en esta mierda de pueblo. Tenemos un pervertido dando clases en el instituto, un camello en la calle y probablemente unos cadáveres en esta casa de aquí. Y os importa una mierda todo. Estoy hasta las narices de que se me juzgue y que nadie me crea. Así que vuélvase a su casa. O mejor aún, váyanse a la mierda. ¿Sabes, Master? Iba a hablar con tus padres, pero lo he pensado mejor. Voy a llamar a la policía. Sí, haga eso, se lo suplico. Me hará un gran favor. Ah, sí. Eso haré. Hágalo. Estás loco, Master. Gilipollas. Vale, vamos a ver si podemos entrar en el sótano. No puedo entrar. Abierta. El suelo está lleno de agua y óxido. Debe de haber habido una fuga en alguna tubería que... Un momento. Aquí hay unas marcas. Parece como si hubieran arrastrado algo hacia esa puerta. Algo como los cuerpos del señor y la señora Lummis. Tras esa puerta están los restos desmembrados del señor y la señora Lummis. Intentaré entrar ahí y obtener una prueba en vídeo para que todo el mundo lo crea, ¿vale? Pero es que no tenemos batería. Comenzando por mis padres. Está cerrada con llave. ¿Qué tenemos por aquí? Productos de limpieza. La mayoría tienen una advertencia de producto tóxico. Hay una botella de sal fuma. La cogeré. Calentador. Está en marcha. Demasiado botones para mí. Un cesto. Hay ropa sucia adentro. Sucio, sucio, ¿eh? Hay un trapo de cocina que parece limpio. Teníamos sucio el catalejo. Rejilla de ventilación. Se escucha la estática de un canal de televisión. No puedo abrirla con mis manos. Y otra vez con la púa. La cabeza de los tornillos es demasiado grande para la púa. Vale, pues no. Botes de pintura. Un par de botes de pintura. Y una cubeta con restos de pintura seca. No quiero mancharme de pintura. ¿Qué más tenemos? La caja. Hay una palabra escrita. Milo. O Milo. Dentro hay juguetes de goma del pobre Milo. Sería un perro, supongo. Los Loomis tenían ateo. Ah, un gato. Milo. No llegó a acabarse este saco de comida. A Arnold no le gusta la comida para gatos. He intentado dársela alguna vez. Caja de herramientas. Puede ser interesante. Está bastante oxidada. Todas las herramientas están oxidadas. Excepto este destornillador que parece estar en buen estado. Vale, pues ahora puedo abrir la rejilla, ¿no? La cabeza de los tornillos es de estrella y el destornillador es plano. Tendría que probar otra cosa. Pues nada, no. ¿Qué más tenemos aquí? Una caja. Está etiquetada. Recuerdos. Solo hay fotos en blanco y negro de personas que no son ni el señor ni la señora Loomis. Papeles. Facturas. Cartas del banco y demás papeleo burocrático. No me interesa ninguno de esos papeles. Botes. Melaza. Crema de cacahuete. Membrada de fresa. Todo caducado. Tomate. Triturado. No tengo hambre. Y una maleta. Me pregunto qué guardarán los Loomis ahí. No alcanzo lo suficiente. A ver si metiendo la mano... ¡Ay! Me he clavado algo. Un anzuelo. De pesca. Y lo guardaré. Nada más. Hay una vieja. Lo eran, ¿verdad? Esos hijos de puta eran felices. ¿Cómo? Esa vieja loca no es la señora Loomis. El asesino de ancianos es una anciana. Algo no me cuadra. Tendré que andar con cuidado. No quiero que me descubran. Bueno, obviamente... Estos dos son los Loomis. Y esta no es la señora Loomis. Son el señor y la señora Loomis. Ahora deberán estar descuartizados en el sótano. Está empeñado. Es que están muertos, ¿eh? Y no lo sabemos. Haría mucho ruido. La llave. Apuesto que es la llave del sótano. Pero... Pastillas para la felicidad. Qué hijo de puta. No creo que pueda. ¿Ves qué? ¿Quién anda ahí? Son felices. Lo son. Uf. Vale. No puedo acercarme a la llave porque me escucha. Tengo que hacer que se vaya de aquí. O hacer algo para poder coger la llave del sótano. Que será de esta puerta. Así que no creo que pueda hacer nada más. ¿El destornillador abrirá esta caja? Vamos allá. A ver si... Eh, la puerta y la cerradora son de plástico. Creo que la forzaré sin más. Bien. No ha sido sutil, pero he conseguido abrirla. Ajá. El cable no cede más y no puedo juntar los dos extremos para que pase la electricidad. Tengo que encontrar algo. Un cable o algo así. Vale. Pues está todo mirado. ¿Qué me falta por hacer? Faltaría llamar por teléfono. ¿Y qué más? Ah. Y el anillo. El anillo. Tengo un anzuelo. Y tengo el hilo dental. Con hilo dental... Ahí está. Una caña de pesca un poco improvisada, pero puede serme útil. Ahora puedo pescar el anillo. A ver cómo se me da esto. Con cuidado. Casi lo tengo. Lo tengo. Bien. He logrado coger el anillo. Gracias, Billy. Puedes quedártelo si quieres. ¿No lo quieres? Me viene un poco grande. De ahí que se me haya caído en el fregadero. Además, se me queda el dedo verde al llevarlo mucho tiempo. Tía Betty dijo que era de plata, pero a mí me da que es de cobre. Ah, de cobre. Logré sacar el anillo de ahí. No necesito hacer nada más con este fregadero. Es de cobre, igual que los cables. ¿Podría usar el anillo para hacerlo de puente? Mira, el anillo de metal ayudará a conducir la electricidad entre los dos extremos del cable. Sí. Ahora recibe energía. Eh... Vale, pero... Se podía haberle trogutado, ¿no? Fácilmente. ¿Y ahora qué? Tengo un montón de objetos. No sé dónde usarlos. Un trapo. Ah, espera. El catalejo tenía la lente sucia. Vale, si uso el trapo... No basta con frotar la mugre con el trapo. Necesitado algo más. El salfumán. Echaré un chorro con cuidado. Bien, el líquido ha ablandado la mugre y se está despejando de la lente. Debería limpiarla con algo, con el trapo. Perfecto. Ya se puede usar. La lente está limpia, vale. ¿Puedo usar el catalejo? No sé dónde. Faltaría hablar por teléfono. ¿A quién puedo llamar? El sheriff no me va a hacer caso. ¿Y el profesor? Paso de pedirle disculpas porque seguro que es culpable. Así que vamos a llamar a la Inus. ¿Sí? ¿Qué pasa, tío? Eh, tío. ¿Cómo llevas el arresto? Creo que a los presos de Alcatraz lo tratan mejor. Oye, Billy. Sé que me llamas porque tus padres solo te dejan hablar conmigo. ¿Creen que soy el único chaval decente que conoces? Eso es porque no saben que soy el que dibuja pollas en las vallas de los vecinos. Y que suelo oler la ropa interior que tiende la señora Henderson cuando voy de camino al instituto. En fin. A ver, en este pueblo todo el mundo está fatal, eh. No hace falta que me llames si no quieres. Eh, no te preocupes, tío. Nos conocemos de toda la vida. Somos amigos, ¿no? Eh, sí. ¿Y por qué no me saludas en el pasillo del instituto? No sé. Puede que vaya con prisas y no me dé cuenta. Sí, será eso. Escucha, Linus. Necesito que llames a la policía. ¿Qué? He visto una furgoneta roja aparcada en la casa de los Loomis. En la radio han dicho que el asesino de familia usa una igual. ¿Harás eso por mí? Eh, ¿qué tengo que hacer? Llamar a la policía, Linus. No te enfades, Billy, pero creo que yo no... Quieres que me lo esté inventando, ¿verdad? Bueno, no sería la primera vez. Incluso su supuesto amigo no se fía de él. Todo eso del profesor Brockman, ya sabes. ¿Puedo hacer otra cosa por ti? Ah, mira. Tenías una cámara de vídeo como la mía, ¿verdad? Mmm, así encontraremos la... La batería. O la cámara entera. Tenías una cámara de vídeo como la mía, ¿verdad? Sí. Les pedí a mis padres que me la compraran cuando vi la tuya. Pero aún no he grabado nada. Bueno, sí que he grabado algo, pero es privado. ¿Por qué lo preguntas? Necesito que me prestes la tuya. Me han confiscado la batería. Eh, no creo que quieran que te la preste. A la mierda tu padre. Me matarían si la saco de casa, Billy. Pues escóndela. ¿Dónde? Se notaría si la escondo debajo de la camiseta. Y todo por culpa de mi madre. Que me compra dos tallas menos siempre. Sí, claro. No es que esté gordo él. Es que le compran dos tallas menos. Sobre tu cámara de vídeo... ¿Qué quieres saber? No me la quieres prestar, ¿verdad? No, Billy, no es eso. Es que si me ven que salgo con la cámara comenzarán a hacer preguntas. Bueno. Pues diles que vas a grabar. No sé, las estrellas. La cámara no puede captar el cielo nocturno, Billy. Era un ejemplo, Linus. Invéntate algo, miénteles. No puedo, amigo. No sé cómo... No se me da tan bien mentir como a ti. No te pases, Linus. Lo siento. A ver. No me la quieres prestar, ¿verdad? No, me dice lo mismo. Vale. Ah, voy yo a buscarla. Venir aquí... Mis padres no quieren ni verte. Si me dejan hablar contigo por teléfono es porque tus padres insistieron. Vamos a hacer una cosa. Tíramela por la ventana. Y si no la atrapas y se cae, mis padres me matarán. No sé. ¿Qué tal si me prestas solo la batería, vale? Ya tengo la cámara. Solo me hace falta eso para hacerla funcionar. La batería sí que la puedo ocultar bien. Pero ¿cómo haremos para que te la pueda dar? Mis padres ven que voy a tu casa y me... Lo sé, lo sé. Tengo una idea. Les diré a mis padres que salgo un rato a tomar el aire. Buena mentira, ¿eh? ¿Qué putoación en la escala Billy Master me das? ¡Ay! Linus. Vale, vale. Cuando salga, dejaré la batería en el plato donde come Arnold. Así podré acercarme a Gen. ¿Sabes si la señora Gen de Sotis de su ropa tendida? ¡Qué salido! No me he fijado, Linus. Venga. Te doy un par de minutos. No te preocupes. Allí estará la batería. Vale, parece que le dimos batería. A no ser que el perro intente morderme. No hay nada. Ah, bien. La tengo yo pringado. He visto como la bola de cebo te dejaba algo en el plato del perro. Creía que me estabais haciendo la competencia y solo era... Ah, este es el hijo... El hijo que vende la María. Y solo era una puta batería de videocámara. Habéis tenido suerte. Dámela, Larry. ¿La quieres? ¿De verdad que la quieres? No vayas a tocarme las narices. Dámela de una vez. Antes tengo que hablar contigo. Me han dicho que fuiste a comisaría, ¿verdad? Ah, espero que no hayas largado más de la cuenta. ¿De qué estás hablando? De mi negocio, estúpido. Como venga Silverstone a mi casa a tocarme los huevos, juro por todos los... Gilligan que te voy a arruinar la vida. No fui por eso a la comisaría. Ah, sí, lo de Brockman. Ahora dame la batería. Y como estoy seguro de que no dijiste nada más, no tienes fama de ser muy fiable. Dame esa puñetera batería. O si no, ¿qué? Eh, o si no, ¿qué? ¿Qué dices? No he dicho nada o si no... Quería haberlo escuchado. Aquí tienes. Ahora vas a lanzarle al patio de los Henderson, ¿verdad? Eh, no iba a hacerlo. Bueno, sí. Toma tú esta batería. ¿Creías que le iba a lanzar al patio de los Henderson, eh? Pues no lo he hecho. Vale, tenemos batería. Te estaré vigilando, Masters. Gilipollas. Otro gilipollas. Igual que el padre. Tenemos la batería. Ya puedo grabar. Pero ahora necesito... Necesito quitar... A ver, vamos a volver otra vez. Necesito la llave. No es la señora Loomis. Aquí está la llave. Ventana. Está justo encima de la trampilla por donde he entrado al sótano. A ver. Hay luz en el salón. Y voy a usar... La ventana está demasiado sucia para poder ver el interior con el catalejo. Y si le he hecho el salfumán... No necesito hacer eso con la ventana. Nada. ¿Le está hablando a la tele? Pues sí. Está loca. Teléfono. El número de la casa está escrito en el teléfono. Ah, ah, ah. Catalejo. Espero que pueda ver bien el número de teléfono que haya escrito en el dial. Vamos a ver. 5, 5, 5. Estupendo. Lo memorizaré. Aquí tenemos el número. Vale. Si le decimos a Linus que llame a este número... Ella se levantará y puede coger la llave. Vamos a ver. Porque si llamo yo directamente no tiene sentido. Ves, puedo llamar a casa de los Loomis, pero algo me dice que no. A ver. Se me ocurre una idea mejor. Claro. Es que no tiene sentido. Vale. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que llames a los Loomis. ¿Ves? ¿Y qué les digo? Nada. Porque están muertos. Y dale, que están muertos. Está empeñado. Es que están muertos. ¿Muertos? Olvida eso y escúchame bien. Apunta este número. 5, 5, 5, 3, 4. No. 4, 3. No comenzaba por 5. Vamos a ver. 5, 5, 5, 4, 3, 2, 8. ¿Lo tienes? Bien. Cuando cuelgue, asómate a la ventana. Me verás entrar en el sótano de los Loomis. Espera 5 minutos y llama a ese número. Insiste. Si cuelga, vuelve a llamar. Si lo cogen, intenta mantener a esa vieja al aparato todo el tiempo posible. ¿Una vieja? ¿La señora Loomis? La señora Loomis está muerta. ¿Tienes claro lo que he dicho? Sí. Lo que no tengo claro es qué pretendes con esto. No tengo tiempo para explicártelo. Haz lo que te he dicho, ¿vale? Ok. ¿Algo más? Gracias por la batería. No hay de qué, colega. ¿Puedo llamarte colega? Sí, claro. Gracias, colega. Vale. Lo de él no va a llamar a la policía. Vale. Vamos a ver si llama. Y ahora a esperar a que Linus llame. Vamos, Linus. Ahí estamos. Gracias, Linus. No lo voy a coger. Mierda. Maldita sea. Ahí está. ¿Qué? Si soy feliz. Maldita sea, ¿no? Esta es mi oportunidad. Ahora, nos llevamos la llave. Será mejor que me vaya corriendo de aquí. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Dime dónde vives. Esta llave tiene que ser la de esta puerta. Ahí está. La cerradura ya está desbloqueada. Tengo la cámara de vídeo a punto para grabar la matanza que ha ocurrido ahí dentro. Con la prueba registrada en vídeo, nadie me podrá negar la realidad. Bien. Allá vamos. Creo que aquí hay un interruptor. Ah, están vivos. No estaban muertos. Señor Lumis. Señora Lumis. Gracias a Dios que están vivos. Enseguida los desato y saldremos de aquí. Ah. Viene alguien. Alguien ha entrado en la casa. El asesino. Ni un puto comercio abierto en tres kilómetros a la redonda. Ya te dije que a estas horas estaría todo cerrado. Necesitaba luz en ese maldito cuarto, mamá. Solo quería una bombilla. Vale, esto es el... El cable que estaba roto. O sea que no necesitaba una bombilla. Realmente estaba roto el cable. No puedo hacer mi trabajo si no veo una mierda. ¿Y por qué los arrastraste allí? Ya no me importa. Ayúdame a sacarlo. Mierda. Todo saldrá bien. Ay, lo va a grabar antes. Sí, lo sé, lo sé. Si no grabo esto no me creerán. Aguanten, por favor. Pero te va a pillar. ¿Dónde está la llave? ¿Está qué? ¿Estaba ahí? Un momento. Oigo pasos. Alguien ha entrado, mamá. Mierda. Lo pillaron. ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Quién coño ha arreglado la luz? He escuchado pasos. Alguien ha estado aquí. ¿No? Da igual. Por ahora. Con esta luz puedo trabajar sin problemas. Voy a pensar por dónde empiezo. No se preocupen. La cabeza será lo último. Ala. Joder, mierda. Veamos. Las manos, mejor los ojos. Tengo el mando del garaje. Salfumán. El salfumán es muy cáustico. ¿Y si se lo he hecho a la cara? Valor, Billy. Ahí estabas, eh. Ala. Mis ojos. ¿Dónde diablos te habías metido? Hace rato que la cena está lista. Ya iba a salir a buscarte. Papá, llama al sheriff. Rápido. Oh, Dios. ¿Aún sigues con eso? Van a matar a los Loomis. Billy, se acabó. Tengo la prueba grabada en vídeo aquí mismo. Ah, el asesino. Ahí viene el asesino. Hay una mujer mayor ahí fuera. Ah, es la madre. ¿Se puede saber en qué lío te has metido esta vez? No habrá, son ellos. ¿Quién es? No sé por qué tengo que pasar por esto. Papá, no. Silencio. ¿Puedo ayudarle en algo, señora? Es ella. Espero que mi hijo no le haya causado ningún problema. Bonita casa. Soy feliz, ¿verdad? Qué pesado con que sí son felices. Perdón, ¿cómo dice? Mierda. Oh, Dios, no. Ahí está el asesino. No, no queremos problemas, señor. Tenemos joyas y dinero. Estábamos trabajando en la ca... Trabajando. Trabajando. En la casa de al lado. Ay, no parece ser muy listo. Ha ido dejando huellas de barro y óxido hasta esta casa. ¿Quién es esa gente, Billy? Joder, papá. Te lo vengo diciendo toda la noche. El asesino de ancianos. ¿Asesino? Mocoso desagradecido. Liberamos a la gente de esa falsa ilusión a la que llaman felicidad. No los matamos. Los despertamos. No solemos despertar a la gente tan joven. Pero ahora nos vemos obligados a hacerlo. Decidnos, ¿sois felices? ¿Felices? Claro, somos muy... No, no lo somos. Fíjate en esta casa, hijo. Limpia. Con todas las comunidades del mundo. Y huele a cena recién hecha. Esta gente es muy feliz. Ya sabe lo que tienes que hacer. Será un placer, mamá. Convenzaré con tu padre y luego te haré pagar por lo que me has hecho, chico. ¡Hala! Esa es la madre. ¿Qué? Mamá. No te preocupes, psicopata malnacido. Tu madre está bien despierta. Helen. Mi especialidad es el tiro con arco. Sí, ya hemos visto que era especialista en tiro con arco. Pero veo que se me dan bien los cuchillos. Malditos hijos de puta. Voy a disfrutar de lo lindo troceando vuestros miembros. Billy Masters. Está arrestado por allanamiento de morada. Vale. Llamaron Gilligan, llamó a la policía y ya está aquí. Por todos los santos. ¿Pero qué coño ha pasado aquí? Frank. La madre que... Usted, el de la máscara. Tire el arma. Ni un paso más. Tire el arma. He dicho que... ¡Bum! Vale. O sea, la madre y el asesino, muertos. ¿Cómo se encuentran los Loomis? Bien. Alterados, como es lógico. Pero bien. Según Silverstone, fue Gilligan quien llamó a la oficina informando de que intentabas entrar en el sotado de los vecinos. Si no hubiera sido por ese chismoso, Frank no hubiera aparecido por casa. Espero que no me obligues a darle las gracias a ese estúpido de Gilligan. No, hijo. Creo que, si no fuera por ti, nuestros vecinos... Eres un euro, Billy. Has salvado la vida de los Loomis. Y creemos que te demos una disculpa. Estaré encantado de oírla. Hemos sido muy duros contigo. Teníamos que haberte escuchado. ¿Sabes? Hoy me he dado cuenta de un par de cosas. La primera es que tengo un hijo que no me lo merezco. ¡Uy, qué cambio! Y la segunda es que tengo una mujer a la que voy a... A que a partir de ahora voy a tener miedo de llevar a la contraria. Pues sí. Nos hemos equivocado contigo, hijo. Espero que nos perdones. No os preocupéis. Y Billy, ¿sí? Ese asunto del profesor Brockman es cierto, ¿verdad? Os lo juro. Bien. Esperaos aquí. Masters. ¿Se le ha olvidado algo? Sí, Silverstone. Quería hablar sobre el profesor Brockman. Y bien. Vera Sheriff. Billy Masters tenía razón. Pues sí, tenía razón. Y seguramente tenía razón en todo lo demás. Vale, es una aventura muy cortita, pero está muy bien. Muy bien hecha. Me he divertido. Bueno... Gracias. Gracias.